El Copacabana Avechica Apartments, situado a solo 400 metros de la playa de Copacabana, ofrece alojamientos independientes en Río de Janeiro. Se proporciona conexión wifi gratuita. Todos los apartamentos presentan una decoración exclusiva y disponen de cocina con fogones, horno, microondas y nevera. El establecimiento ofrece un alojamiento amplio y luminoso con televisión LCD con canales por cable, aire acondicionado y zona de estar. También proporciona consigna de equipaje y recepción 24 horas. El establecimiento está a 170 metros de la estación de metro de Cardeal Arco Verde, a 2,4 kilómetros de la playa de Botafogo y a 18 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Galeao. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!